Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este El Deporte nos une, este podcast patrocinado por Forum Sport, en el que hoy tenemos a un periodista, realizador y alpinista, no sé si sobre todo alpinista, pero se lo vamos a presentar, preguntar a él, reconocido especialmente por crear y dirigir al filo de lo imposible, que se emitió desde el año 1989. Solo en ese programa ha realizado más de 200 expediciones, 350 documentales, 60 expediciones a montañas de más de 8.000 metros. No solo montaña, había expediciones de espeleobuceo, de navegación, paramotor, parapente, piragua, globo... Ha hecho más series, de 08.000, La tierra que heredamos, y ha publicado más de 20 libros sobre montañismo. El último, por cierto, junto a mi amigo José María Espiazu, La vida en los vacíos del planeta, habla de los desiertos y de eso vamos a hablar con él. Pero sobre todo vamos a hablar de deporte, porque dicho todo esto, le agradecemos muchísimo que esté en este El Deporte nos une, que tiene esa premisa, hablar de deporte y de lo que significa a nivel de equipo. Y precisamente acaba de recibir otro premio, el premio UOP, a la defensa y transmisión de los valores sociales del alpinismo. Así que seguramente que muchos de vosotros ya tenéis en la cabeza a Sebas. Gracias, Sebastián Álvaro, director de Al Filo de lo Imposible, director, creador, ideólogo. Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este nuevo premio. Aunque yo creo, Sebas, que cada cima, cada expedición, cada documental, cada libro ha sido un premio, ¿no? Porque está muy bien que nos reconozcan, eso es fantástico. Pero has ido obteniendo tantos premios a lo largo de tu vida, premios sobre todo personales, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, primero me decía mi madre, que una vez que pasa el tiempo uno se da cuenta, aunque sea tarde, que todo lo que te decía tu madre era la que tenía razón. Cierto, cierto. Que los premios, lo que hay que hacer es ser breves, reconocerlos y dar las gracias. Así que estoy muy agradecido al Mendifil, a los amigos vascos, a esta ciudad que tanto amo, por el premio GOP y doblemente reconocido. Primero por la cantidad de amigos que de esta tierra compartieron conmigo algunas de las mayores alegrías y alguna tristeza de mi vida. Y luego también por, digamos que por mi faceta profesional de periodista, documentalista, fotógrafo, que se ha pasado toda la vida, desde luego toda la vida importante, la que sucede a partir de los 30 años y que ha estado ligada a las montañas, a la gran naturaleza. Sí, Sebas, porque fíjate, decías a todos los amigos, por el programa, por el filo de lo imposible y por tu vida, claro, han pasado más de mil deportistas, ¿no? Porque al final es lo que es, es un deporte, son deportistas con unos valores muy, muy concretos, ¿no? Más de mil personas han pasado por ese programa. Yo creo que llamaban incluso a tu puerta para decir, Sebas, que yo también quiero, ¿no? Estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque al filo, desde luego, era deporte, pero también era mucho más que deporte. Sí. Era un espacio casi de comunión en el que los que íbamos compartíamos una forma de ver la vida y una forma de enfrentar la relación de los seres humanos con la gran naturaleza, desde luego con las montañas. Pero además, en efecto, como tú mismo decías, una forma de ver el mundo que incluía la piragua, el parapente, el vuelo libre, el buceo, el espelebuceo, la navegación, un montón de cosas que hizo de al filo uno de los espacios más reconocidos que hubo en televisión española. De hecho, yo creo que hubo dos programas en la televisión española, que son El hombre y la tierra y Al filo de lo imposible, que marcaron a un país en el sentido de que nos hicieron más civilizados, una sociedad más amable, que tenía que ver con la conservación del medio ambiente, de la fauna y la relación del ser humano precisamente con la naturaleza. Fíjate, hemos hablado de los valores, uno de los motivos por los que te premian, ¿no? Por defender los valores del alpinismo. Los valores del alpinismo son los mismos que los de cualquier otro deporte. Porque al final, yo creo que hay unos valores de sacrificio, de esfuerzo, de equipo, de trabajo conjunto. ¿Siguen siendo los mismos los valores del alpinismo que de cualquier otro deporte? Hay una parte común y otra parte que es propia del alpinismo. ¿Y cuáles serían esos, los propios del alpinismo? Los propios del alpinismo tienen que ver con el riesgo, con el peligro y con la vida. Decía Ernest Hemingway, ya de esto hace mucho tiempo, que a él solo le interesaban tres deportes y en ellos, en esos tres, decía el automovilismo, el toreo y el alpinismo. Y lo decía por una razón obvia, porque eran en los únicos lugares, en las únicas prácticas deportivas, si se pueden considerar las tres prácticas deportivas, supongamos que sí, en las que el practicante podía perder la vida y en aquellos tiempos con una alta probabilidad. Ha pasado el tiempo y es muy difícil hoy en día que un torero o que un piloto de automóviles pierda la vida. Digamos que se ha ido encajonando, en el caso de los toreros, desde que se inventó las enfermerías dentro de las propias plazas, el antibiótico y la transfusión de sangre, bueno, de vez en cuando muere alguna gente y con el automovilismo pasa lo mismo. Y sin embargo, los alpinistas, de una forma, digamos, no muy diferente a la de hace 50 años, siguen perdiendo la vida. Así que yo creo que los valores que distinguen al alpinismo de otros deportes son aquellos en los que uno tiene que decidir sobre la propia vida y sobre la vida de los demás. Y a mí me parece que eso va claramente con, fundamentalmente, la solidaridad, la empatía y el arriesgar la vida por salvar la vida de otra gente. Y fíjate que solemos pensar que es un deporte como solitario y que te enfrentas tú y la montaña. Sin embargo, no es así. Por eso que estás diciendo, ¿no? Hay una labor de equipo importantísima dentro del alpinismo. Bueno, puedes hacer alpinismo solitario, pero lo normal y además yo creo que lo recomendable es ir acompañado. Entre otras cosas, porque una de las mayores satisfacciones no es alcanzar una cumbre muy difícil, por alta que sea, sino compartirla con gente con la que te unen lazos de amistad, lazos de afecto. Y por tanto, digamos que cuando tú te atas a un amigo, a un compañero con la cuerda, no solo estás compartiendo la cuerda y digamos que una dificultad de una ruta más o menos expuesta, etc. Sino que lo que estás compartiendo es la vida. Y eso une muchísimo. Eso es el poder de la cordada, ¿no? Eso es lo que se dice, el poder de la cordada. Esos momentos en los que o tú o yo o los dos vamos a intentar salvarnos uno al otro, ¿no? Es un poco ese valor fuerte. Es el valor del equipo. Que siempre el espíritu de cordada siempre hace que dos sean más que uno y uno. Y uno, efectivamente. Sea mucho más. Y el valor del equipo es no solamente el que nos da más posibilidades para subir a una cumbre, sino que nos va a dar mayor respaldo, mayor seguridad en caso de que haya algún problema y sobre todo mayor alegría y mayor felicidad si conseguimos aquello que nos proponemos. Sebas, decíamos al principio que al filo había sido un programa de montaña, de alpinismo, pero que había habido otras muchas cosas. Supongo que sois conscientes de lo mucho que hicisteis por el deporte en España, por aquella gente que era deportista de salón, de verlo desde su casa. Decir, yo también quiero hacer eso. Quiero ir en globo, quiero espeleobuceo, quiero parapente, quiero subir una montaña. No hace falta subir un 8.000 ni mucho menos. Simplemente con irse a una pequeña montaña ya es ponerse en marcha, ¿no? En el deporte necesitamos espejos, necesitamos referentes que nos ayuden a motivarnos, ¿no? Y sin duda, yo creo que eso lo conseguisteis muchísimo, ¿no? Hubo mucha gente que se puso en marcha con vosotros. Fue así, pero yo creo que aún por encima de transmitir a la gente un tipo de vida saludable, porque no hay nada más saludable que caminar y hacerlo por la naturaleza, hacer una ascensión a un monte sencillo, cruzar un bosque, saltar un arroyo, que además, digamos, que nos da un tipo de sentimientos que tiene que ver con la niñez, con la felicidad plena. Además, lo que Alfilo transmitió es que, y eso nos hace amar aquello que conocemos. Y, por tanto, aquello que amamos lo que nos hace es conservarlo. Y de tal forma que yo creo que, desde luego, en nuestro país, los alpinistas hemos sido punteros a la hora de destacar en la defensa de nuestros parques nacionales, de nuestras montañas, de la gran naturaleza, y ahora mismo a favor de la sostenibilidad, de combatir el cambio climático, etc. Bueno, lo hemos visto por aquí a Juanjo San Sebastián, también recibió el premio GOP, y Juanjo trabajaba en una entidad bancaria. Tú eres periodista, siempre habías querido ser periodista que contaba aventuras como todo lo que has ido contando. Nunca habías pensado en ejercer otro tipo de periodismo. O sea, naciste y dijiste, yo quiero ser periodista y quiero ir por aquí. ¿O fue un poco tu trayectoria personal la que te llevó a la montaña? ¿Cómo fue esto? No, yo nací, como otra mucha gente, el hijo de los lecheros del barrio de Campamento, uno de los barrios humildes que rodean Madrid, y yo lo que ocurre es que toda esta serie de valores, que luego que he leído y sigo siendo un lector empedernido, yo ya he leído, esto no me lo inventé yo, ni nuestra civilización, viene de mucho más atrás, y desde luego tiene que ver con valores universales, ¿no? Que entonces se llamaba la compasión, la piedad, ahora se llama la empatía, la solidaridad. Yo esto lo aprendí en mi casa. Así que yo, cuando tenía seis años y iba al colegio, yo antes ayudaba a mi madre a repartir la leche por el barrio. Bueno, con 14 años yo ya había acabado, estaba estudiando maestría industrial, y al mismo tiempo yo, a tramos de cuando no estudiaba, yo trabajaba. Así que a los 17 años ya estaba trabajando en televisión española, y al mismo tiempo, como se hacía entonces, al mismo tiempo que trabajaba, yo ya empecé a hacer la carrera de periodismo, así que cuando terminé la carrera de periodismo, yo ya llevaba trabajando en televisión española unos años, había hecho prácticamente todo lo que se puede hacer a nivel técnico, porque yo había estado en retransmisiones, había estado trabajando en vídeo con cámaras, y era técnico de sonido. Y eso me llevó directamente, en un momento determinado, a ver si podía hacer un documental pequeñito, no profesional, por supuesto, sino de montaña. Yo ya hacía montaña y de repente alguien me dijo, hagamos un documental sobre el free climber en España, que entonces era la moda. El primer español que hizo séptimo grado en España. Y de repente, aquel documental que hice, sin yo saberlo entonces, iba a cambiar mi vida. Claro. Pero en seis meses. Así que en seis meses de recibir el primer premio en el Festival Internacional de Montaña de San Sebastián, pasé a estar en el Himalaya con una cámara para intentar escalar dos montañas de más de 8.000 metros y además filmarlo. Pero eso lo habías soñado alguna vez, hacerte un 8.000, o tú hacías montaña, pero bueno, de una forma más modesta, y te fue llevando tu profesión hasta los 8.000 y hasta todo lo que has hecho. Primero, yo recuerdo que en aquel tiempo de juventud, yo pensaba, con la que entonces era mi novia, que un día iría al Himalaya, por lo menos iría una vez, ¿no? Sí. Bueno, desde entonces me parece que he estado en el Himalaya 80 veces. ¡Guau! Solo a Pakistán he estado 40 o 50 veces, a Nepal haber estado 20, 30 veces, pero luego también he estado en el Indukus, en el Pamir, en Tien San, en el Kunlun, en el Dwan, es decir, montañas asiáticas, de las que muchas veces, antes de ir, ni había oído hablar. Fue muy rápido y fue vertiginoso. Fue un cambio en un año en el que yo pasé de estar trabajando en los servicios informativos de Televisión Española. Yo ya estaba casado, tenía una profesión estable y todo hubiera apuntado a que yo iba para presentar un telediario. Ya era periodista, tenía los conocimientos y estaba estudiando y trabajando todos los días en ese campo y sin embargo no fue así, no fue así. Pues fue un buen cambio, ¿eh? Yo creo que salimos ganando todos, salimos ganando los que te hemos seguido tu carrera profesional, los que hemos visto en los documentales, leído tus libros, hemos salido ganando con que no fueses un presentador de telediario. No lo sé, porque el resto es hipótesis y la realidad es que yo no podía saber entonces que en aquella primera expedición yo haría el primer documental antecedente de lo que era Al filo del imposible en 1981 que desde entonces estaría 29 años consecutivamente haciendo documentales hasta aproximadamente 350 que Al filo se convertiría en un referente no solamente en nuestro país sino prácticamente en todo el mundo. No hay, no hay, digamos, otro caso tan excepcional de una gente que el mismo equipo se dedique a hacer más de 200 expediciones, más de 300 documentales y tampoco podía suponer que en ese camino perdería 33 amigos cercanos. Fíjate, lo dices absolutamente contados, ¿eh? 33. Fíjate, y por eso te quería preguntar también, porque hablábamos antes del miedo, de una de las diferencias de los valores del alpinismo con otros deportes es precisamente que te juegas la vida, ¿no? Y eso casi casi que lo cambia todo. Yo no sé si cuando a vosotros os preguntamos por el miedo os gusta, no os gusta, porque os hace recordar muchas cosas, ¿qué sentís cuando os preguntamos precisamente por la cantidad de veces enorme que os habéis puesto en riesgo? No. Y sobre todo cuando recordamos, ¿no? Por ejemplo, yo te he oído contar muchas veces la historia del teniente Manuel Álvarez, ese que llegó a la cima diciendo estoy feliz como un niño con zapatos nuevos y no volvió, ¿no? Esos momentos, no sé, esas preguntas que os hacemos sobre el miedo. Bueno, pues la verdad es que no sé y se ha escrito mucho, probablemente más que preguntarnos a nosotros, muchas veces habría que preguntar a nuestras familias qué piensan al respecto de nosotros, de las personas que nos quieren y las personas a las que nosotros queremos, a nuestras mujeres o a nuestros maridos en el caso de las chicas y también a nuestros hijos, a nuestros padres, a los alpinistas que nunca volvieron a casa y que nunca volvieron de su última escalada, desde Irving y Mallory a Alberto Cerain, el último amigo del muerto, fallecido. Yo creo que tiene que ver con una manera de entender la vida que nos hace que si no vivimos así, no somos seres humanos completos, no somos hombres ni mujeres completos que podemos decidir en el uso de nuestra libertad, decidir no volver a la montaña, pero que también, pienso yo, probablemente no seamos la misma persona y si no somos la misma persona es probable que la gente que nos ama tampoco encuentre en nosotros la persona que ellos querían, sino una cosa diferente y que nos hace reflexionar sobre la levedad de la vida, sobre nuestra vulnerabilidad y fragilidad, con qué facilidad podemos morir, por qué en cualquier momento de cosas que estamos haciendo, incluso en una montaña sencilla, de nuestros Pirineos cercanos, podemos no volver a casa. Y cómo a pesar de eso, a pesar de ser conscientes de todo eso, decidimos, también en el uso de nuestra libertad, seguir haciendo alpinismo. Es la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué va a salir Everest? Porque está ahí, ¿no? Esa es la respuesta más sencilla y más clara. Claro, a lo largo de tantísimos años, Sebas, has visto cambios impresionantes, ¿no? En el alpinismo, pero me quería detener, fíjate, un poco en el material, porque yo ahora cada vez que veo salir una expedición, digo, madre mía, si esto lo hubieran tenido hace 30 años, ¿no? ¿Cómo ha sido esa curva, esa evolución, así como a grandes rasgos, ¿no? De cuando empezaste a ir, cuando fuiste la primera vez al Himalaya, a las últimas veces o a lo que ves ahora, en material, en forma de prepararse. ¿Cómo ha sido esa evolución? Yo creo que el salto tecnológico de los últimos 30 años ha sido importante, pero no ha sido decisivo. Si nos fijamos desde el comienzo de este deporte, de esta actividad, más que un deporte también, en 1786, ahí sí podemos ver cómo claramente hubo por lo menos dos o tres saltos cualitativos que fueron muy importantes. Y yo creo que están ligados, por razones obvias, a las grandes guerras mundiales, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales que fueron devastadoras para la humanidad, pero, sin embargo, todas ellas trajeron consigo una serie de cambios tecnológicos que ayudaron a los alpinistas. Así que, yo creo que, y además, si echamos la vista atrás y recordamos, pues antes de la Segunda Guerra Mundial hubo no sé cuántos intentos de subir montañas de más de 8.000 metros y no se subió ninguna, quizás con la excepción del Everest de 1924, de Irving y Mallory, que todavía está en la incógnita de si ellos pudieron ser los primeros. Pero cuando se inician, después de la Segunda Guerra Mundial, se restablece, digamos, la actividad alpinista expedicionaria, pues en tan solo 14 años, de 1950 a 1964, se escalan las 14 montañas de más de 8.000. metros. ¿Y por qué se escalan? Porque ya tenemos, como resultado de la Segunda Gran Guerra, tenemos plásticos y, por tanto, tenemos materiales mucho más ligeros. Tenemos pluma, ya tenemos los primeros plumíferos y luego tenemos aleaciones. Los aluminios y, por tanto, crampones y pioles más ligeros, clavos más ligeros también y, además, botellas de oxígeno fiables que no se rompen y que duran mucho más. Desde entonces, yo empecé a hacer alpinismo allá a finales de los años 60, ha habido una evolución. Yo diría que fundamentalmente en el calzado y en otras cosas. Pero en estos últimos tiempos, lo que más ha ayudado a dar ese salto cualitativo, sin lugar a dudas, han sido las previsiones del tiempo. Claro. Eso es lo que nos ha cambiado la actividad a todo punto. No solamente porque la he hecho con menos incierta, con menos incertidumbre. Nosotros en las primeras expediciones salíamos... Ibai un poco casi a ciegas, ¿no? Sin saber qué va a pasar mañana. No a ciegas porque mirábamos el cielo. Sí, pero eso, mirabais el cielo y ahora, claro... Esto tiene pinta de que va a ser buen día. Sí. Te ibas y cuando llegabas al campo uno, te tenías que dar la vuelta porque comenzaba a nevar. Y cuando bajabas de uno de esos intentos que llegabas exhausto al campo base, entonces cambiaba el tiempo de verdad, se ponía bueno y tú no estabas en condiciones de hacer un ataque a la cumbre. Y, sin embargo, hoy en día entras en Internet con un teléfono satélite y te dice prácticamente en los siguientes cinco, seis, siete días incluso, con una posibilidad de acierto bastante grande, que vas a tener dos, tres días buenos, que en la cumbre va a hacer viento del suroeste de 30 kilómetros por hora y que la temperatura no va a bajar de 25 grados bajo cero. Claro, tener esa información es clave. Oye, y fíjate que también veo yo que ha habido un cambio importantísimo en algo tan importante como la alimentación. ¿Quién nos iba a decir que iban a ir al Everest con comida liofilizada que ha hecho una estrella Michelin? ¿Eh? Tiene tela eso también. Sí, y sin lugar a dudas todo. Bueno, y el entrenamiento antes de ir. Cuando yo empecé a hacer alpinismo, nadie entrenaba. Íbamos al monte. Claro, fíjate, es que de eso te quería preguntar también, sobre los entrenamientos, porque claro, sabemos que quienes solo van a hacer alpinismo tienen su entrenamiento, pero y quienes además, vais con la cámara, tenéis que rodar, tenéis que revisar material, y claro, es que se complica doblemente, son dos trabajos en uno, ¿eh? ¿Cómo os preparabais vosotros? ¿Cómo te preparabas tú, Sebas? Bueno, primero, hoy en día ya entrena todo el mundo. Todo el mundo entrena, cierto, cierto. Los deportistas, afortunadamente, todo el mundo entrena. Y además, también, no sé si toda la gente, pero desde luego mucha gente cuida su alimentación, cuida su peso, etcétera, y eso hace que tengamos una vida más saludable. Pero quiero decir que yo ahora no hago, porque ya no puedo, lógicamente, hacer alpinismo de élite, pero yo sigo yendo todos los días que yo puedo, voy al gimnasio. Y además, tengo un entrenador que cada tres, cuatro meses me pregunta, ¿cómo vas? ¿Cuándo tienes la siguiente expedición a la Antártida? Bueno, pues, y me hace un entrenamiento específico. Y luego, en efecto, la alimentación va con pasada también a lo mismo. Y eso tiene que ver con el deporte, sin lugar a dudas, pero también tiene que ver, sobre todo, con la vida, con una vida saludable, que tú puedas vivir con más plenitud, incluso, digo, en edades superiores. De hecho, yo me doy cuenta, yo recuerdo cuando yo era muy joven y veías una fotografía, un hombre de 50, 60 años, era casi un anciano. Que no tenía nada que ver con lo que somos hoy. Hoy en día tenemos un alpinista en España de 82 años, que ahí sigue yendo a por su último 8.000. Es una idea de cómo ha cambiado la historia. ¿Y cómo planeábamos y planificábamos un rodaje en el que teníamos que filmar? Pues, haciendo un poco la pregunta antes relacionada con el equipo. Para filmar, para nosotros, no era una cosa que hacía una persona que llevaba a la cámara. Ahora, éramos responsables todos los que íbamos a la expedición. Y que eso suponía, por ejemplo, que si un tipo tenía que subir al campo 4 del K2 a filmar, que es un trabajo en sí mismo, y tenía que llevar una cámara de filmar que pesaba 7 kilos, más dos baterías, más los rollos de filmación de cine para cambiarlo, eso se ponía en 10 kilos, pues él tenía que llevar esos 10 kilos, pero a cambio, cosas que se tenía que llevar, como una tienda, un saco de dormir o algo de alimentación, se los repartían entre sus compañeros. Así que el secreto de Al Filo del Imposible fue el secreto de hacer un buen equipo, que además era solidario, y que se repartía no solo la filmación, sino el resto de la cosa entre todos de una forma igual. Sí, un equipo muy bien gestionado. Oye, con esto de la pandemia, cuando nos permitieron salir, la gente se echó al monte. Incluso aquí la policía tenía que casi hacer barrera, porque no podía subir más gente al monte de la que ya había subido una mañana concreta. Bueno, puede que eso sea una de las cosas buenas que nos ha traído esto, que la gente ha decidido echarse un poco a la calle, al monte, practicar deporte, y sobre todo conocer esas montañas que tenemos alrededor. Eso sí, tampoco vamos a hacerlo a lo loco, porque uno no se puede plantear hacerse una montaña de 3.000 metros cuando ni siquiera ha hecho un 500. Pero bueno, a mí me parece que es una cosa buena. Sí, yo creo que primero deberíamos de extraer alguna lección positiva de algo tan duro como ha sido la pandemia del coronavirus, una pandemia que se ha llevado a 120.000 personas en nuestro país, y desde luego yo creo que hay un par de cosas que se han extraído, que la gente ha descubierto la naturaleza que te rodea, pero incluso la naturaleza cercana, porque hemos tenido las autonomías, las comunidades autónomas, incluso las provincias cerradas. Y eso, digamos que ha dado valor al acto tan sencillo de calzarte unas botas e irte a caminar en un entorno natural en el que podías ir incluso sin mascarilla, porque no había gente, porque podías respirar bien. Y por otro lado, yo creo que también ha dado a la gente la percepción de lo vulnerables que somos. Y cómo en una semana o en dos semanas, de repente, el mundo cambió. Nos encerraron y de repente, algo que tú dabas por hecho, que ni más ni menos, es la libertad con mayúsculas, la de poder dirigir tus pasos a donde quieras, en el momento que quieras, pues que todo eso se veía restringido o cerrado directamente. Y de repente, con esa percepción, la gente se ha dado cuenta que el tiempo de vida que tengamos, más que los años, el tiempo de vida que nos quede, lo debemos de utilizar de una forma determinada. Es darle vida a los años, no años a la vida. Esa dicotomía tan especial. Parece que se ha convertido en algo casi obligatorio para todo el mundo que hace alpinismo. Lo mismo que para todos los corredores parece que es obligatorio hacer maratones y correr las mayors. Parece que todo el mundo tiene que hacer los 14.8.000. Y no, todo el mundo no puede hacer los 14.8.000. No debería. De todas las maneras, yo creo que hay ideas falsas al respecto de palabras como democratización o socialización. La democracia es una forma de gobierno. Subir al monte es otra cosa. Claro. Que tiene que ver sobre todo con tus actitudes, con tus fortalezas y con tus debilidades. Y depende de tu cabeza y de tus piernas, eso te puede llevar a un sitio o a otro. Y en todo caso, como ya sabemos, el montañismo tiene que ver con las cumbres de las montañas, pero tiene que ver con muchas más cosas. Así que la cumbre de las montañas no es lo más importante, sino es el camino que tenemos que recorrer. Y por tanto, toda esta cosa que además tiene que ver en el fondo con los valores que decíamos antes, ¿no? Utilización de botellas de oxígeno para subir a las montañas, sí o no. No. ¿Y por qué no? Porque es doping. Es decir, en la montaña y sobre todo en la vida, muchas veces el camino más correcto no es el más fácil. ¿Y por qué no es el más fácil? Porque no tienes que hacer cosas que tú podrías hacer y a las que renuncias voluntariamente. Por ejemplo, al juego limpio. Por ejemplo, a no hacer trampa. Por ejemplo, a dar ayuda a aquel que te lo pide. Aunque tú en ese momento estés haciendo otra cosa, quizás para ti más importante. Dejar de hacerlo por salvar la vida de un alpinista que está en peligro. Por eso mismo no puedes ser deshonesto. No puedes mentir. No puedes decir que has hecho una cosa que no has hecho, que has subido a una montaña que no has subido. O que has subido a una montaña de una forma que no corresponde a... Por ejemplo, eso es. Cosas que vemos hoy en día todos los días. Claro, y todos los años vemos esas imágenes terribles de la cola para subir al Everest. Y claro, quienes habéis subido de otra manera y quienes sabéis lo que es ir a la montaña y sabéis lo que es el alpinismo. Claro, veis esas colas para subir que casi casi te dejan ahí. Te haces la foto y vuelves a bajar. Para vosotros eso tiene que ser muy doloroso, ¿no? Pero yo creo que para todo el mundo. Porque todo eso además convierte el Everest en un montón de basura. Que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Porque nosotros somos los que amamos las montañas. Y las montañas están por encima de la corta vida de un ser humano. Las montañas estaban ahí... Como decía Mallory, sí es verdad que lo dijo, mucho antes de la existencia de los seres humanos sobre la Tierra. Y seguirán estando ahí mucho después que nuestra especie se haya extinguido. Oye, y en todos estos años que has estado yendo al Himalaya y viendo tantísimas montañas en todas las partes del mundo, tú has sido testigo también de los efectos de la emergencia climática en la que estamos, ¿no? Bueno, fundamentalmente en los paisajes del hielo. Sí, sí. Y eso no es una opinión o que yo lo haya visto. Es una evidencia científica. Estamos perdiendo a una forma muy acelerada, desde luego mucho más de lo que preveía todo el mundo, los grandes paisajes del hielo. Desde luego los glaciares, pero también el Ártico ya ha empezado a llegar y hay evidencia a la Antártida, que es, digamos, el gran congelador del planeta, pero lo estamos viendo. Y la mejor prueba la tenemos a unos kilómetros de aquí, de Bilbao, ¿no? Cuando yo nací en el Pirineo quedaban grandes glaciares. Yo recuerdo que ya a mediados de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, era una aventura ir a escalar la norte del perdido. Eso es. Bueno, ya no quedan glaciares. Prácticamente quedan dos cubitos de hielo en el Aneto, en la Maladeta, en el Midi y en el perdido dos manchas de dorneveros. Bueno, pero es que ya se ve en los Alpes, en los Alpes, en la Mer de Glás, en los glaciares más conocidos, en el Bosón, que llegaba prácticamente a Chamonix, como los glaciares. No solamente se han retirado para atrás, en longitud, sino sobre todo en espesor. Y va muchísimo más rápido. Igual está ocurriendo con Groenlandia, en el que se ha disparado, además, en los últimos años, de una forma muy acelerada. Muchas veces ya el Ártico no se congela. Hay veranos que prácticamente se congela muy poco y enseguida vuelve a deshacerse. Y también ya se ve en el mar, en lo que es la banquisa helada que rodea a la Antártida, que cada vez se está congelando menos. Y eso no lo vamos a recuperar. Lo único que podemos hacer es intentar frenarlo, pero solo intentarlo. Vamos a ver, lo recuperará la Tierra dentro de millones de años cuando venga la siguiente glaciación, que es seguro que vendrá. Así que el problema no es, digamos, de los paisajes. Que alguien dirá, bueno, pues somos muy capaces de vivir sin paisajes del hielo. Bueno, cuando toda la Tierra sea como el Sahara, nosotros ya no estaremos. Así que la pregunta no es si el planeta está en peligro. Es decir, la cuestión de fondo es si nosotros vamos a sobrevivir a esta cosa que nosotros mismos hemos, no sé si puesto en marcha, pero que estamos acelerando. Entonces tenemos que frenar, no por los pasajes del hielo, sino por la capacidad de supervivencia de nuestra especie. Aunque hagámoslo, aunque sea por egoísmo, ¿no? Has citado el desierto y, bueno, tu último trabajo, el que citábamos antes con José María Espiazu, tiene mucho que ver con los desiertos, ¿no? A mí los desiertos me parecen esa forma de enfrentarse directamente a la Tierra, ¿no? Me parece fascinante el desierto y correr por el desierto. ¿Qué es para ti el desierto? Los últimos recordatorios de esa Tierra, de los pocos lugares donde se puede vivir la belleza total, el silencio total, la soledad total. Y también un recordatorio de nuestra fragilidad. Si tú vas caminando por el Sahara, en muchos lugares del Sahara, donde hoy no es posible la vida, hay pinturas rupestres. Es decir, hace aproximadamente 10.000 años, entre 5 y 10.000 años, ahí había fauna. De hecho, Aníbal cazó sus últimos elefantes, los cazaba en el norte de África, donde hoy ya no hay vegetación posible, ¿no? Así que es un recordatorio de qué nos puede pasar y de por qué es tan importante comportarse de forma racional e inteligente. Y digo, parece que es una obviedad, ¿no? El preguntarnos eso, porque somos animales diseñados para actuar inteligentemente. No hay nada más que recordar que el cerebro, que pesa el 2% de nuestro cuerpo, consume el 20% de la energía. Así que estamos diseñados para actuar inteligentemente. Simplemente puntos suspensivos. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos así. No hay nada más que leer el periódico muchos días y luego recordar las grandes guerras mundiales, los campos de concentración. Todo eso lo hemos hecho nosotros, los hombres. Pero también hemos sido capaces de hacer sinfonías, de hacer obras literarias magníficas, de hacer cuadros como cuando entras en el prado que te conmueve. Somos una especie capaz de lo mejor y de lo peor. Y está en nuestras manos decidir qué queremos ser. Otra evolución por la que te quiero preguntar. De la presencia de las mujeres en el mundo del deporte y en el mundo del alpinismo. También has visto una curva afortunadamente ascendente, ¿no? Cada vez estamos más ahí. Sí, y a mí me parece que es imparable. No solamente en el deporte, en el resto también. Y que ha sido, me parece que es de lo que yo he vivido, una de las grandes revoluciones, de las grandes revoluciones no sangrientas, quiero decir. Y que todo lo que ha traído consigo ha sido bueno para la sociedad. La incorporación, yo creo que viene desde la Primera Guerra Mundial, por dar un dato y recordar, ¿no? En la Primera Guerra Mundial mueren 23 millones de chavales jóvenes cuando las guerras fundamentalmente se mataban soldados. Luego ya en la Segunda Guerra Mundial murió la población civil y se incorporó. Pero en la Primera Guerra Mundial, de repente, al terminar, se encuentran, primero, que no hay hombres, no hay suficientes hombres para mantener lo que ya se tenía. Y que era necesario, además, avivarlo, que eran las grandes fábricas y el resto de las cosas que son necesarias para funcionar la sociedad. La mujer se incorpora e inmediatamente, y ligado con eso, lo que quiere es, yo trabajo, yo quiero decidir mi vida. Y eso tiene que ver con todo, ¿no? Y a partir de ahí me parece que ha habido una evolución imparable y en nuestro país, sobre todo, desde la consecución de la democracia y la transición democrática, ha sido rapidísimo. Y no hay nada más los que ya tenemos una edad y recordamos que nuestra madre, para ir a hacer una transición bancaria, necesitaba la firma de mi padre. Y quien dice eso, dice un montón de cosas, ¿no? Me parece que todo eso es positivo, que quedan cosas por hacer y lo que hay que hacer es, hay que hacerlas, digamos, sin no mucho atropellamiento, pero hay que hacerlo. Y, por tanto, lo que hay que hacer es favorecer la igualdad y la integración de la que se habla tanto y se hace tan poco. Y a mí me gusta recordar que en Pakistán, que tenemos un proyecto de ayuda humanitaria. Pues por ahí quería yo ir ahora a ese proyecto, cuéntanoslo. Pues llevamos 20 años trabajando en una aldea de Pakistán, en un proyecto, digamos, global, pero que los cimientos son la educación. Así que tenemos en una aldea de unas 1.500 personas, la aldea de Husé, en el que hay unos 600 niños, pues tenemos escolarizados al 93% de niños y niñas. Eso en una república islámica realmente es algo extraordinario. Pues desde luego que sí. Y ya tenemos dos generaciones de niñas educadas, lo cual ha permitido, por un lado, hacer las primeras profesionales, por ejemplo, las primeras comadronas, las primeras maestras. Eso ha servido, además, al mismo tiempo, lo primero, para detener la mortalidad infantil en las aldeas del Caracurún. Las mujeres mueren de parto y para que una familia pueda sobrevivir en cuatro o cinco niños deben de tener ocho o diez. Bueno, eso hemos logrado prácticamente frenarlo, simplemente con un poco de atención sanitaria, dando educación a las niñas, que en vez de casarse a los 14 años, se empiezan a casar a los 18, a los 20 años. Y luego, además, lo que hemos hecho es incorporar a las mujeres también a su sistema de trabajo. Con lo cual, empiezan a tener la suficiente, digamos, independencia como para querer ser ellas mismas. Bueno, esto ha sido un cambio fundamental y desde hace dos, tres años, hemos creado un equipo de mujeres, de chicas alpinistas. Fíjate, que eso en Pakistán es la bomba. Y para rematar, además, ahora el proceso, estamos terminando un proyecto muy bonito genético, comparando, digamos, la genética de los pueblos que viven en el Himalaya, por encima de 3.000 metros, con poblaciones europeas y con alpinistas. Y la verdad es que todo lo que sale de ahí es impresionante a nivel de modificaciones genotípicas. Y por resumirte y ligarlo con el tema que estamos tratando, es... Las mujeres del Valle de José probablemente sean las personas mejor adaptadas del mundo a la altitud para hacer alpinismo. Así que vamos a hacerlo. Qué bueno, claro que sí. Es una gozada, ¿no? Que a través del deporte se hagan todas estas cosas. Mira, ya para terminar, Sebas, te quería pedir que me dijeses el lugar que si yo te digo España, Europa, África, Asia, América, te viene a la cabeza. Si te digo España, ¿qué lugar maravilloso te viene a la cabeza? Déjame, tendrás que dejar elegir dos o tres. Venga. Pues mira, el Pirineo, Picor de Europa y el Teide. Venga, ¿en Europa? En Europa yo elegiría Roma, los Alpes y pongamos Praga. Venga, ¿en África? En África, Uganda, el Kilimanjaro y el Monte Rubenzori. ¿En Asia? En Asia, el Karakorum. ¿Y en América? Y en América también tendría que elegir varios, ¿no? Pero una parte de los Andes, Patagonia chilena y Tierra de Fuego. Bueno, pues estos son los lugares así como favoritos de Sebas, pero tiene tantísimo. Hay que seguirle porque de verdad que ha recorrido el mundo, que no hay lugar que se le haya resistido, que ha estado en los tres polos, que ha estado en todos los continentes y que tenemos la suerte de que nos lo cuentes y que nos traslades. Ese espíritu de equipo y ese espíritu de riesgo también, ¿no? Que tiene el alpinismo y que hace que sea un deporte tan, tan especial. Te agradecemos muchísimo, Sebas, que hayas estado con nosotros. El deporte nos une, de eso hablamos aquí y desde luego que ha sido una gozada que hoy nos una contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Animar a la gente a hacer vida saludable. Habéis escuchado el podcast de Forum Sport con el que queremos transmitir que hagamos lo que hagamos, el deporte nos une.